En el respeto al tiempo y al agotamiento, solo vamos a nombrar las respuestas que tenemos, porque algunas son coincidentes y otras se explican por sí solo. Los colegios que participaron en esta discusión están ahí, don Orione, don Bosco, el Ernesto Bertelsen, el Sergio Silva y el colegio Bolivarente, el señor de Renca. Lo interesante fue que cubrió un espectro bastante amplio geográficamente, para que lo consideren. Ahí están las especialidades que se incluyeron dentro del grupo que componía esta mesa. Y respecto a los temas, es simple. Consideramos que la vinculación prioritaria con la empresa es el CAE, porque es más útil, más potente, más eficiente y más eficaz. También esa articulación se potencia en la medida que validamos el rol de la empresa en el colegio. Yo me explico, que la empresa entienda lo que su aporte significa en términos de prácticas, de titulación, en términos de empleabilidad y en términos del mejor desarrollo de las competencias. Y en tercer lugar, creemos que uno de los medios más potentes de vinculación y para mantener esa vinculación es la práctica profesional, el tipo de alumno que egresa, el tipo de práctica que hace, porque en eso o afianza el vínculo o lo desas. En términos de claves para articularse con la educación superior, creemos que el tema de las mallas curriculares es vital, porque de esa manera las instituciones de educación superior van a poder terminar con el discurso del vacío, el desfase y el hándicap que llegan los alumnos. Creemos que es importante la presencia de la educación superior en los liceos, que se hagan presentes los liceos, que trabajen en los liceos, en las distintas instancias que puedan ser concebidas y que se puedan crear, ya algunas se han nombrado. Y por último, en tercer lugar, la presencia de los liceos en las instituciones de educación superior, para que se conozcan y para que también vayan acercando más las acciones curriculares, las acciones didácticas y otras más. Desde el punto de vista de la idea innovadora, creemos que en este diálogo, si bien es cierto, es un diálogo que tiene muy presente la iniciatividad privada, falta algo, que es el tema de los empresarios. Escuchábamos cómo representantes de los empresarios gritaban en nuestra cara lo que ellos necesitan y que no lo estamos dando. Ellos no nos escuchan a nosotros ni tampoco saben lo que nosotros necesitamos. Creemos que sería un tema importante incluir en este diálogo un representante que escuche, que diga y que nos pueda escuchar. Creo, sabemos que es un tema difícil, pero podría hacerse. A lo mejor ahí la fundación puede dar una mano. Y en segundo lugar, creemos que es importante también el apoyo a la certificación. Hay un ejemplo ahí que es el caso de la SEC para los alumnos de electrónica y de electricidad, porque eso da un plus y da un hándicap a nuestros alumnos respecto del resto. Muchas gracias. Muchas gracias.